Que rieguen con sueños sus pies de amor Que brille el amor una dulce mirada de nostalgia serena Que llores de pena, grilletes y cadenas Que siemren sonrisas humildes en tierras Donde reina la ausencia Así que amorraza vinieran en sol a la vida Hoy si al despertarnos brindan las mañanas Aromas de lirio Meclaban con barro que lancen al aire Los niños, mi hijitas de pan Quienquiera que intente comprar Con monedas miradas que llenan En luna sacerdad Respetas de pasos vacíos que quieran hablar No se baten latir de mi pecho en tu boca No, ni se ensucia mi malo delante de ti Ni me voy a abandonar No se enhebras mis venas con mierda de hoy No, porque tengo un ejército entero de versos que añoran Colgarse del aire y morir Cuando reigan estrellas de un cielo jamás Como lluvia a la tierra Seremos la voz que destierra las penas Y si al despertarnos brindan las mañanas Aromas de lirio Meclaban con barro que lancen al aire Los niños, mi hijitas de pan Quienquiera que intente comprar Con monedas miradas que llenan En luna sacerdad Respetas de pasos vacíos que quieren hablar No se baten latir de mi pecho en tu boca No, ni se ensucia mi malo delante de ti Ni me voy a abandonar No se enhebras mis venas con mierda de hoy No, porque tengo un ejército entero de versos que añoran Colgarse del aire y morir Colgarse del aire y morir Colgarse del aire y morir